¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Hoy tengo muchísimo lag, pa. Muchi... ¿Hoy entró rápido? Mega cable. Decías, perro fión, soy Francesco. Tres veces más veloz que tú. Ok. Vamos a jugar a sonar diente. Hay un desafío, pa. ¿Cómo se llama esto, pa? No, sí tengo un montón de lag, mira, mira. Vamos a jugar a esto, men. Y yo vi que hay un desafío encantado, guacho. ¿Viste el emote, güey? Se fue al cielo. Hoy tengo un poquito de lag, padrino, un poquito. Ojo, ojo. Esa Jessy está medio trombola, eh. Me gusta, me cae bien. Es mi amiga. Men, no me puedo mover. Hace rato, pa, no podía... No me cargaba el plantas contra zombies, pa. Imagínate, esa madre ni ocupa internet, pa. Y no me cargaba. Te lo juro. Men, men, hoy no puedo jugar. Hoy no puedo jugar. Y hay un desafío, pa, de... ¿Qué es, güey? Encantado. No sé de qué se trata, men. De que eran cinco horas, pa. O sea, que es un desafío flash, men. De esos que llegan y desaparecen de repente. Acá hay un poco, acá hay un poco, acá hay un poco, un poco, un poco. Ahí está afunado. Aquí, pa, sin que nadie sospeche, men. Ponemos un cañoncito. Que arme la suya. Por allá. Por eso puse a Penny, men. Para yo no jugar, pero el cañón sí, ¿sabes? En esto se tiene que tener maestría, viejo. No importa si yo no juego. Mi cañón me va a respaldar siempre. Inga, tu madre. Ellos también tienen una torreta atrás, pa. Pero ellos literalmente no tienen chiste que tengan torreta atrás, pa. A ellos solamente les sale rentable. Me afunaron, pero mi cañón le está dando todo. A ellos solamente les sale rentable, pa. Si lo tienen delante. De hecho, mi cañón debería estar un poquito más en medio, pa. Pero ahí rifa, ¿eh? Ahí rifa. Sasa, sasa, perro, perro. Me funé a Jesse, creo. Men, no pude jugar ni una partida del Stumble Gaze. Digo, del Stumble Guiz. Y no pude... No me entraba el Plantas Contra Zombies, pa. Yo hoy vengo en paz, armonía y amor. Esta puerca viene por mi torreta, güey. Tú deberías entender lo que es ser madre, perro. Ok, ok. Se funó mi torreta, padrino. Se fue. No sé si aquí está el güey de las bombitas, men. Porque yo ya puse mi cañón aquí. Ya me están funando el cañón, pa. Acabo de llegar. Acabo de ponerlo. Ya me lo están tumbando, men. Nos están ganando por mucho, ¿eh? Yo entiendo que podría estar todo lagueado y lo que quieras, pa. Pero mis compañeros no están rifando nada, pa. Y que el mundo se los recrimine, pa. No están haciendo nada. Con todo respeto para los dos, pa. Mira cómo funo todo lagueado. Soy una máquina. Ya me funaron. No entendí qué pasó, pero... Mis compañeros, pa, no están haciendo su chamba. No hicieron su chamba, pa. Nunca. Yo pude haber estado trabado, pero ¿sabes qué? Yo necesito compañeros que sin mí ganen, güey. Ay, ese güey se funó nueve. Bien hecho. Bien hecho. No esperaba menos. De hecho, esperaba más. Tenías que correrlo por ti. Es que ve esto, güey. No me carga. No me carga. Y no te puedo decir... Ay, es que... Le di listo ya, güey. ¿Viste lo que se tardó? Ahora sí tiene sentido. Hace rato que entró muy rápido. No tuvo sentido, pa. Y hoy no tengo abiertas 40 mil cosas. Ni estoy bajando películas, no. Esto todo en regla, pa. Todo en regla. Ahí puedes fijar los papeles, men. La autopsia... No, ¿cómo se llamaba, pa? La... ¿Cómo se llama, men? Cuando te... La auditoría. Ahí están los papeles de la auditoría. Yo la hice con un tutorial de TikTok. Men, se me fue la música, pa. O sea, el juego no tiene música en este momento. Funaus, funa... Espero haber dado los suficientes plomazos, men, para... Déjame moverme, perro. Ya casi tengo el cañoncito. Perfecto, perfecto. Una vez que puedo poner eso, pa, yo ya cuento como que estoy en la partida, pa, aunque no esté. Aquí está. Voy a ponerlo por aquí orilladito, men. Un poquito adelante. Posición perfecta para que les cueste funarlo y para que al mismo tiempo los moleste. Creo que ya ganamos, de hecho. ¿A poco sí, Tirlin? ¿A poco sí? Mira mi cañoncito desde atrás dándolo todo. El tanque ese no se nos puede aproximar, pato, pendeje. Hay que funarnos eso, mi amor. Hay que funarnos eso. Y como mi cañón tiene... Ay, me funaron. Como mi cañón tiene un rango bastante pro, este, estamos bien. Cada vez que salen del arbusto ya los está shingando. Padrísimo. Padrísimo. Ahí te voy, padrino. Ay, no sé quién es ese. Es que tenemos a Ye, sí, güey. Esta vez tenemos una Ye. No, güey, me estoy retrocediendo hacia atrás, pa. No importa si tengo lag, mira. Andamos dominando las calles. Andamos... El Gaby, haz lo tuyo. Ok, Gaby anda por allá manipulando, pa. Anda fastidiando. La Jessie toda miedosa está escondida. No sé por qué, la verdad. No tiene sentido. Literalmente sus ataques. Y puso su torreta adelante, eh. Está demente, pa. Ahí molesta, men. Pero la verdad es que no tanto. Porque la pueden funar desde el arbusto. Aunque eso sí, cuando le dispara... Gigi, cuando le disparen van a revelar su posición. Entonces ella les va a disparar de regreso. Pero mira, padrísimo. Y ahí se llevó la tele de la resa, güey. No manches, no hizo nada. Bueno, sí se funó a uno, ¿no? Yo me funé seis, güey. Así que no me puedes decir nada. Y eso que tengo lag, padrino. O sea, fíjate. Nerfeado, men. Estoy a tu nivel. Ya, es cierto. Mi compa el humilde. Nerfeado, estoy a tu nivel, padrino. Con un chingo de lag. Me manejo al mismo nivel que tú. Fíjate, fíjate. No rifas, pa. Ya, retírate. El güey. Tuve un listo de sado. Voy a jugar con un youtuber. ¿Qué? Satsun no colabora. Entonces deberían ser expulsados. ¿Por qué él dice que...? Ok. Ok. Tenemos que expulsar a un güey. Ahí nos vemos, fan. Guitter. No sé quién es, men. Bienvenido. Saludos. Ahí nos vemos, el Gaby. Muy padre todo. Está el desafío ese, men. Y yo lo quiero jugar, la verdad. Quiero jugar el desafío encantado. Entonces no sé si ahorita, men, más al rato o algo así me pongo a jugarlo. Sin que... Porque dice que se termina en... Que se termina en... ¿Cómo se llama? En cinco horas, güey. Y eso quiere decir que ya le día listo. Pásame día. Ahí está. El lag. Para el lag me domina. El lag me domina. De hecho esto lo voy a hacer cortito, men. Porque mientras más se alargue, más me va a estresar el lag, güey. Me va a estresar un buen... Y no hay muchas ganas, la verdad. No tengo ganas de estresarme. La vida ya de por sí está muy culera para estresarme jugando, güey. Ok. Vamos, padrinos. Vamos. Let's go. ¿Me puedo mover? ¿Qué es esto? ¿Megacable? ¿Qué traes, pinche? Pichilio Mario, déjame en paz. Me está tirando patadas, men, por algunas... Yo pensé que éramos panas, men. Ahí está. Funamos a... Bueno, Juno se robó la kill. Ojo, mi compa, mi compa, mi compa, mi compa. Voy al ataque. Padrísimo el tutorial. Voy a poner el cañoncito aquí, pa. Aquí mero. Es una posición más difícil de la que antes, eh. No lo había percatado, pero sí, mira. Saben dónde está. Así que van a ir por él, pa. Y podemos aprovechar ese momento de incertidumbre, pa. Para chingarlos. ¿Qué traes, Pichilio Mario? Yo estoy haciéndole todo para... Mírame. ¿Otra funa? De nada. Ok. Está muy padre. Esto, men, estamos dañando mucho. Tal vez hasta me lleve el estelar. Leo Mario anda haciendo... Ay, casi me funan, güey. Ojo, ojo, ojo. Anótenme otra kill, güey. Fue mi torretita, pues, pero anótenme. ¿A poco sí, Pichocito? Ay, se me peló por nada. Mi torretita remata. Ya llevo fácil siete kills, güey. Fácil, eh. Fácil. Ojo, ojo. ¿Qué pedo con esta señora? Otra... Otra kill mía. Otra kill. Esto es mi estelar, viejo. Esto es mi estelar, pa. Leo Mario, no rifas. No. Están intentando funarse mi cañón, pa. Saben que soy el que más chinga. Fíjense. Es que es como tener dos braules ahorita, eh. Mira, otra funa. Anótenme, güey. Es que este güey los está ralentizándome. Ni mi cañón se los funa. Trabajazo en equipo, viejo. Trabajazo. Sí, sí, sí. Se lo llevo yo, no pa. Me robó la kill. Bueno, ni pedo. Asistencia. Está, está, está. Está invisible, men. Mi cañón no la ve. Es invisible. Es una mujer. Digo, me funaron el cañón, pa. No hay respeto por esta sociedad. Sí, sí, sí. Ay, pero acaba de aparecer otro. No lo puedo creer. Ahí le dio, güey. Ahí le dio. Pero Leo Mario se llevó la kill, güey. Leo Mario se está llevando las kills de mi cañón, eh. Injusticia total. Anótenme otra. Padrísimo, la verdad. Son invisibles, viejo. No los podemos ver. Me chingueloso. Padrísimo. ¿Dónde está la puerca? ¿Le di? ¿Le di? ¿Dónde está la puerca? ¿Le di? ¿Le di? Ahí está, funados. Funados, funados. Son un chinguelos. Nos van a ganar, güey. Men. ¿Cómo es posible? Si teníamos todo lo de ganar, güey. Estábamos funando como toros, güey. Y aún así nos ganaron. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? No entiendo. Funé nueve, güey. Funé nueve. Funé nueve, güey. Mira. Claramente. Eso es lo que pasa cuando tú eres un capo. Alto capo, ídolo de masas. Y tus compañeros son unos mierders. No es cierto. La verdad yo no entendí qué pasó, güey. No tengo ni idea de qué pasó. Según hicimos una... Jugamos magistralmente. Nunca había funado tanto en mi vida, men. Soy una riata. Y aún así perdimos. La vida está rara. Te lo tengo que contar. La maldita democracia nos va a terminar. ¿Cómo decía la rola? Está padre esa rola, men. Y la canta una rana, men. Bueno, en el video la canta. Tal vez en la vida real. ¿Creen que en la vida real está culpando al Juno Leomario? Está culpándolo. Está buscando culpables. Está buscando culpables. Está dejando llevar por el odio. La ira y el resentimiento. Se lo están cargando. No creo que aquí. Estamos de repente. Estamos adelante, pa. Robando terrenización. Se chingaron a Leomario, pa. Mucho quejarse, pa. Pero es el primer Funau. Yo soy el segundo, pero yo no me estoy quejando. Yo tengo la... Pa. Tengo excusa. Tengo excusa. Saludos a la República Mexicana. Perfecto, perfecto. Me llevé la kill. Padrísimo. Robada. Primer kill robada, viejo. Este puerco trae escudo. Este puerco trae... ¿Y qué te su... Ay, se lo llevó el Juno. Ah, no. Se chingó al Juno. Yo pensé que el Juno se había llevado... Rápido. Ay, chingazo. No me pude pelarme. Como que estaba ralentizado por el... Cuando le pega la bombita, men. Se ve por dónde va. Está muy padre eso. ¿A poco sí, chuk? ¿A poco sí, chuk? Ok, perfecto. Ya tenemos primer cañoncito aquí. Lo voy a poner aquí porque nos están robando mucho terreno, men. Entonces, necesitamos empezar a correrlos. Perfecto, perfecto. Aquí empieza la remontación, pa. Porque ya tengo un cañoncito apoyando. Estoy en una mala posición, eh. Pero no importa. Poco a poco va a cobrar este... Relevancia mi cañoncito, pa. Como siempre. Nos quedamos tranquilos, men. Leo Mario está tanqueándole por ahí adelante. Yo estoy robando el terreno. Mi cañoncito está por allá. Humildemente, pa. Esperando el momento de hacer su ataque. Desaparecimos ese güey. Bueno, ese güey desapareció por cuenta propia, creo. Es que está muy padre, men. Intentan huir, pa. Pero no ven que les va a caer la del cañón, güey. Y el cañón se los fue un automático. Ay, güey, ay, güey. Ese puerco, guacho. Tiene una movilidad muy buena. La tipa del sniper, men, me está... Facilito. Facilito, la verdad. Todos mensos. O sea, estaban más enfocados en funarnos que en... Este... En ganar la partida. Güey, ese karateka es muy god, eh. Esta vez solo funé tres, güey. ¿Cómo es posible que en la que funé solo tres y ganamos, güey? Es una estafa del gobierno, este pedo, men. Bien jugado. Ese güey karateka me robó la... Me robó todas las kills, pa. No hay otra explicación. Bien jugado. Adiós, Leo Mario. Adiós al otro güey. ¿Quién era, güey? Era... Era Ozuna. Era Messi. Era... ¿Quién era, güey? Este... El Orlando. No, ese soy yo. ¿Quién era, güey? Juno, Juno. Ah, sí, es cierto. Vente, Luis Ángel. ¿Qué no? Luis Ángel, ¿había jugado ya? Luis Ángel ya había jugado, pa. ¿Quién le quieres ver la cara? Ah, no. Era Leo Mario. Ok. ¿A quién le quieres ver la cara de estúpido? Un pequeño error. Un pequeño error. Denle, padrino. Estamos listos. ¿Quieres jugar el evento, men? No, el evento lo voy a jugar sin ustedes. Porque siempre que hay evento, pa, les hablo. Y se hacen bien pendejas. Entonces yo no voy a jugar los eventos con ustedes, pa. Los voy a jugar solos con random, pa. Los random se merecen más mi atención que ustedes. Porque cuando hay evento, güey. Ay, yo voy a jugar sin el Orlando. Mierda, todos mensos, todos mensos, todos mensos. Vas a ganar, padrino. Literalmente con esta tipa carreo mucho aquí. Soy muy bueno, pa. Soy muy bueno. ¿Qué te puedo decir? Ellos son malos. Son mi mochila, pa. Los traigo en la mochila, pa. Uno en la mochila y otro en el llavero. Digo, así en la bolsa, pa. Porque es llavero este enano. Ok. Ay, qué padre está la skin de esta, güey. Está muy padre, eh. Día de fallecidos. Yo conozco a eso, men. Yo vivo ahí. Día de fallecidos. Ok, vamos, vamos. En chinga, en chinga. Necesito la ulti. No le di a nadie. Así le di poquito, pa. No me importa que me funen, pa. Yo solo quería sacar la ulti. Y ahí vamos. Mira, ya casi la tengo. Fion, Fion. Ahí le di a ese güey. Perfecto, padrísimo. A la burger, a la burger, a la burra. A la burra. Ponemos cañoncito aquí. Y ya tenemos. Por aquí va a venir alguien, ¿no? Te estoy diciendo, men. Te estoy diciendo. Ok, al menos le di al poco. Ay, chinga, esa tumba. Bueno. No sé qué está haciendo la orlanda, pa. Pero definitivamente no se está sacando el güey del arbusto. Está haciendo de todo menos chingarse al güey del arbusto. Me chingaron mi cañoncito, pa. Porque la orlanda andaba pelándose por ahí enfrente. Pero en vez de ir al arbusto a sacarlos. Ay, joder. O tía, tío, flipo. Ojo, ojo, este, este, este. Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Cañoncito por aquí. Déjame en paz, por acá. Güey, le está dando mi cañón, güey. ¿Alguien me explica, pa? ¿Por qué tienen todo el terreno ellos? Ok, ok. Ok, perfecto. Le controlo el cerebro, pa. Y ahora la deja aquí, pa. Y con debilidad hacia mí. Men, men, men. ¿Por qué estamos perdiendo tan feo, güey? Hagan algo. Perfecto, güey. Por fin te metes donde debes estar, padrino, en los arbustos. Por fin. Por fin. Y Luis Ángel debería estar atrás de la pared allá, güey. Y yo acá en la esquina, men, controlando el área. Pero no. Cada quien anda por donde se leen, chel, güey. Ojo, ojo, aquí están, aquí están. Se me peló, se me peló Baltazar, se me peló Baltazar. No le estoy dando a nadie, pa. Me están robando aquí, me están. Me roban cruelmente. Ale, perro. Güey, no le estoy dando, men. Padrísimo el Orlando, pa. Rifada, eh. Rifada. Se chingó a mi compa. No, mami. Te esquivo, te esquivo, pendeje. Siun, 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 siun. Men, el holograma no me da puntos. Ay, perro. Perdimos estrepitosamente, pa. No hubo nada que hacer. La jugamos con el culo. Sí. La verdad es que sí, güey. Salió todo mal. Yo diría, men, responsabilizo mucho a la Orlando. La verdad. Lamento decirlo, pa, pero responsabilizó mucho a la Orlando. Porque no sentí que aportara mucho. De repente sí, men, pero en la mayo. Mira, y luego lo vas a cambiar Brawler. Obviamente. Obviamente, pa. Porque de alguna manera no funcionó. De alguna manera no funcionó, pa. Porque los estaba correteando en vez de caerles por los arbustos. Así como ninja. Como ninja escuálido. Estaba como que correteándolos en medio del mapa. Así no funciona, men. Así no funciona. Tienes que estar por los arbustos, pa. Ser así un ninja, invisible, que nadie te vea. Mientras nadie te ve, pum, te haces una paja y atacas, men. Después de la paja, porque te da más energía. ¿Quién es el que está volando, güey? Ah, es la planta, ¿verdad? Pero vuela. Qué padre skin, güey. Qué padre. Ok. Háganlo bien, por favor, todos. Háganlo bien. Culpa a la Orlando, a mi compa. Padrísimo. Mientras no me culpe a mí, que culpe a quien quiera. Que se culpe el mismo, si quiere. Ok, mi compa tiene el camaleón, pa. Lo cual es un peligro muy grande para ellos. Esta tipa me... ¿A poco se utiliza? Ok. Me funa, me funa, me funa. Van por él, van por él. Se lo chingaron, me chingaron. Ojo, grande, Orlando, grande. Apuntó, ¿eh? Apuntó. Muy bien, muy bien. Se hizo tres kills ahí, güey. No me importa mientras ganemos, la verdad. Bien jugado. Ok, el puerco de ahí está intentando tener el control desde allá. Pues me quedo aquí en la orilla y no me llegas, pendeje. Saludos. Ok, por ahí se están intentando funar a mi compa. No sé cómo me desaparecieron, güey, lagazo. Ni idea. Ni idea, pero encontramos... Luis Ángel se funó al viejito. Padrísimo. Ni idea de... Ok, si me quedo aquí, me va a jalar, me va a jalar a... Men, men, men. Eso no me da punto. Ahí está, funar. Chale, se funaron a ese güey. Esquivo, esquivo. Necesito salir para funar como enfermo y tener mi ulti. No le di a nadie. Funar como enfermo, dice. No le di a nadie, güey. Me vieron. Tenía que esperar otro ratito, eh, para mi ataque furtivo. Ojo, ojo. No, men, no te trabes, güey. Ya no tengo vida, ¿verdad? Y güey, ese güey estaba aventando juguetes así del seso, men. Está bien raro lo que avienta ese güey. Según sus zanahorias, pero no parecen zanahorias. Y güey, es que no les estoy llegando, men. ¿Cómo es posible que tengan más rango que yo? Pinche estafa piramida. No les estoy llegando, pa, porque cuando llego ya se escaparon, men. Tienen más rango, de alguna manera. Ojo, ojo. Esquivo al viejo. No esquivo nada. Acá viene alguien, pa. Aquí, por fin, por fin, di un golpe, pa. Por fin. Y me... Chingas a tu madre. ¿Qué opinas aparte de...? Laj. Se cierra el juego. Maldito sea. A ver si alcanza la partida, men. Nos falta 5%, pa. De repente aparece el héroe. Nadie se lo esperaba. Llega por aquí. Fun, 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 fun. Funa, 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 funa. Le pone un cañón. De nada. Ya llegué a hacer nada, güey. Padrísimo, ¿eh? Me llevo el estelar fácilmente. Güey, me llevé 6... Es que en esta partida sí no pude hacer nada, ¿eh? 6-0, no, man. Era el lag, pa. Era el lag. Obviamente en mis mejores momentos yo jamás pasaría por esa situación. Era el lag. Bien jugado. Me voy suerte. Bien jugado. ¿Qué dice, güey? Pero sí ella edita los videos. Limpia el club. No jugar con Orlanda. YouTube se pone en peor brawler. Ella, 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 este... Edita los videos, padrinos. Ella edita los videos. Cállense. Ella edita los videos. Bien jugado. Me voy suerte. Dejen en paz a Orlanda. Ella es la editora. Ay, yo se los mandaba, chacho. Adiós. Adiós.